El director de Fiscalía, sesional Cexar Andrés Palencia, dio detalles del feminicidio agravado de Nuris Milagro Rubiano Parra, asesinado el pasado 10 de febrero en el barrio 9 de marzo por el sector de La Macarena. Nuris Milagro ya les había dicho, asesinada en el barrio 9 de marzo, con unas extremas condiciones de violencia que se le aplicaron antes de ocasionar la muerte, y quien gracias a la rápida acción investigativa que adelantó el cuerpo técnico de investigación, incluso yéndonos constantemente a la zona donde ocurrieron los hechos, que es una zona marginal, una zona permeada por la pobreza y permeada por el consumo de estupefacientes, logramos rápidamente capturar a este sujeto a quien se le ha atribuido a través de testigos la comisión de ese delito. Alex Francisco Barbosa de Gal, González, perdón, alias El Indio, era el jefe de la olla de ese sector. ¿Qué había ocurrido? Nuris, al parecer había adquirido una sustancia alucinosa de este señor, no se la había apagado, y finalmente él, muy molesto, terminó tomando la cacha de su arma de fuego, golpeándola en su cara delante de varios consumidores, optó incluso por ahogarla, poniéndole el pie en su cuello, y finalmente toma un cable de teléfono y con eso la lleva arrastrada junto con otras personas a las que obliga con su arma de fuego a guindarla o colgarla de una vivienda. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología, e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.